hola amigos de uvisa bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a mostrar de roland de la gran marca roland vamos a mostrar en la grow box nueva las grow box de esta época que son la ms 101 vaya número también y la ms 707 ahora vamos a concentrar en la ms 101 de entrada es un modelo modelo muy chico de tamaños si se fijan es una cajita muy compacta pero realmente que todo lo que tiene es como el audio que tiene el audio que tiene es un audio de muy buena calidad entonces a veces con cuatro pistas que son las pistas que tiene buenas se pueden hacer demasiadas cosas es otro concepto distinto como antes la ms 303 que eran un montón de sampleos y un montón de pistas pero los amplios son limitados acá estamos hablando de generadores de sonido los unos como tienen que ser las terras como tienen que ser o sea todos los sonidos realmente son de primera no más o menos aquí tenemos tres pistas cuatro pistas tenemos activado el filtro vamos a manejar los filtros a gusto, o modulaciones, o efectos, cada uno individual. Con los efectos skater, voy modificándolos en vivo. Con los efectos skater, voy modificándolos en vivo. Realmente suena muy bien y es súper rápida. La caja no se traba, anda perfecto, como tiene que ser el hardware. Los sonidos obviamente se pueden ir cambiando, editamos todo lo que sean notas. Vamos a ir cambiando el kit de batería. Si vamos a secuenciar, podemos directamente activar las notas. Y lo mismo con el sonido de bajo. Ahí estamos usando un Juno. Podemos usar preset o lo podemos cambiar por lo que uno quiere. Ahí lo voy a cambiar por un bajo, por ejemplo. Obviamente cuando uno edita ese sonido, tenes volúmenes, paneos... Si es en mono, portamento, filtro, resonancias... Bueno, todo. Todos los parámetros de un sinte completo. Son más de 3000 sonidos, así que tenemos un montón de proyectos para escuchar. Esto es simplemente fácil de usar. Se puede encargar casi instantáneo. Dentro del clip tenemos distintas secuencias. No, realmente suena muy, muy bien. Vamos a cargar otro proyecto. Es un banco de sonidos de primera con un motor de síntesis. O sea, con varios motores de síntesis y eso es lo que le da esa calidad extra que no tienen los motores ampliados. Vamos a ver. 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 Todo eso se puede programar. Está absolutamente programable. El sonido, los filtros, la modulación, los efectos. las notas se meten directamente por acá depende de la pista y cada una de estas tracks pueden contener una pista de batería o batería o sonido melódico o un loop o sea que cada vez que haces un proyecto nuevo te indica para qué es cada track realmente por lo que pesa por lo que es es increíble tener todo esto de tamaño tan chiquito también es transportable y también puede llevar a pilas la alimentación es por USB así que no hay que tener problemas de transformadores ni adaptadores de corriente raros realmente es increíble hasta donde llegamos con estas cosas porque es un aparato muy chiquito y ultra poderoso yo los invito a que la tengan en cuenta porque tiene el tamaño de clásicas baterías vamos a decir las de Roland una DR-110 o sea una DR-110 de voz tiene ese tamaño un tamaño pasen por Agüiza pasen por Agüiza que va a decir las de la una DR-110 de voz que va a decir las de la Gracias.